Hola queridos suscriptores, bienvenidos a su canal noticias bomba, les invitamos a seguir nuestro canal para que no se pierdan ningún vídeo, atención, tenemos noticia de última hora, Julián Román rinde homenaje a su padre, el fallecido actor Edgardo Román, él también artista compartió una fotografía de su progenitor, en su cuenta de Instagram y varios de sus colegas dejaron sus mensajes de condolencias, quédense hasta el final para que se enteren de todos los detalles, en horas de la mañana de este 7 de enero los seguidores del actor Edgardo Román se enteraron de su fallecimiento, con 71 años batallaba contra un cáncer que fue calificada por su hijo Julián Román como una enfermedad difícil y llena de altibajos en repetidas ocasiones, a través de la cuenta de Instagram de Julián Román, el actor compartió una fotografía de su padre cuando interpretó al caudillo Jorge Eliezer Gaitán, allí escribió un sentido mensaje con el que acompañó la postal, buen viaje padre mío, como homenaje a toda una vida de trabajo dedicada al arte y la actuación, al poco tiempo de difundida la imagen, varias de las personalidades del entretenimiento que compartieron en algún momento escenario, con el fallecido actor o con su hijo dejaron diferentes mensajes de condolencia, entre los que se encontraban Paola TBI, Aida Morales, Juana Acosta, Omar Vásquez y Diego Cadavid, un fuerte abrazo mi Juli, te mandé un mensajito, te abrazo mi Julián, en silencio y absoluto respeto en tu dolor, abrazo inmenso querido compañero, Juli, un abrazo fuerte y mucho entendimiento para este momento de transición, que el universo te dé mucha fuerza y te llene de amor, abrazo mi Juli, gracias al maestro por tanto legado, fueron los mensajes de las celebridades mencionadas anteriormente, sin embargo, el homenaje rendido el actor no terminó allí, pues a través de sus insta historias, Román Hijo compartió una fotografía en la que se ve a Edgardo Román vistiendo un elegante traje en color negro, probablemente de alguna de las decenas de novelas que grabó de época, con una sombrilla parado bajo la lluvia, destaca en la imagen, un corazón roto, que denota la profunda tristeza que siente Julián Román por la partida de su progenitor, como veía a su papá físicamente con su enfermedad, el pasado 26 de febrero de 2021, el actor Julián Román concedió una entrevista, al programa Superlight, del canal RCN, en el que se refirió a la salud de su padre y la fortaleza que tenía para enfrentar las quimioterapias, mi papá tiene algo que sus amigos dicen que es un animal, cuando digo animales que no se le cae el pelo, le hacen las quimios y el pelo perfecto, es como un wolverine criollo, es impresionante y admiro mucho esa fortaleza física que tiene, entonces eso ha servido mucho para que esté con los pies ahí puestos, recalcó Julián Román, sin embargo, esto no era lo único que admiraba el hijo del fallecido actor, pues mencionó en esa conversación con el programa de entretenimiento de noticias RCN que el tiempo de aislamiento por cuenta de la pandemia fue muy duro para Edgardo, pues normalmente entre sus planes tenía salir a caminar al parque por lo que se desesperaba mucho sin poder ir, porque tocaba cuidarlo muchísimo, otra de las actividades que debió dejar de lado por la pandemia fue el dictar clases y eso era lo que más lo aburría, porque para cuidarlo casi que le tocaba sacarlo forrado con una bolsa de plástico, cabe mencionar que Edgardo Román se encontraba desde el año pasado recibiendo quimioterapias, tratamiento que se vio afectado por causa de la pandemia del COVID-19, en 2020 Julián Román ya había hecho una denuncia pública ante la negligencia del sistema de salud que estaba vulnerando los derechos de su padre, pase la tumba de este pionero de la televisión colombiana, gracias por ver este vídeo, no olvides suscribirte, darle like y compartir